Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Canción para rotarme Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se caerá para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se caerá Y es que esta es mi corteza Yo me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy volviendo Y es que esta es mi corteza Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se caerá para callar Pero incitulado Oye, pero yo... atcheta Muy corteza El agua muestra me queda en hilo.